Golfito con un 48.47%, Buenos Aires con un 47.07%, Corredores un 47.03% y Osa un 46.84%. Estos cuatro cantones de la zona sur estuvieron entre los 10 donde menos personas votaron en la segunda ronda electoral efectuada hace una semana según el TCE. En el caso de los golfiteños fueron los terceros a nivel nacional. Hugo Picado del Tribunal Supremo de Elecciones analizó para Canal 14 estos números. En lo que tiene que ver con los cantones de Golfito, Osa, Buenos Aires y Corredores, la tendencia es bastante similar a la de la provincia de Punta Arenas en general. Fue la provincia más abstencionista del país, inclusive casi cuatro o cinco puntos arriba de Limón y de Guanacaste. En el caso de Golfito bajó el abstencionismo con respecto a la primera ronda donde más de la mitad de los votantes inscritos no fueron a las urnas. Y es en Golfito donde se encuentra uno de los abstencionismos más altos de todo el país, tanto en primera como en segunda ronda. En Golfito en primera ronda el abstencionismo fue el 50,5%, es decir que más de la mitad de la ciudadanía inscrita en Golfito no fue a votar en la primera ronda. En la segunda ronda el abstencionismo bajó un poquito dos puntos en Golfito y se quedó en 48,47%. Osa y Corredores fueron octavos y novenos en la lista de los diez primeros con más abstencionismo a nivel nacional. En el caso de Osa y de Corredores en la primera ronda ambos tuvieron un abstencionismo de 48,1%, muy por encima del promedio nacional que recordemos que fue el 34%. En segunda ronda en ambos casos el abstencionismo bajó, en el caso de Corredores un punto y se quedó en 47%, mientras que en Osa un poco más de un punto quedándose en 46,8%. Y en Buenos Aires el abstencionismo en primera ronda fue de 47,3% y bajó un mínimo en segunda ronda quedándose en un 47%. La reflexión que hay que hacer entonces debe centrarse en por qué razones las provincias costeras del país, Punta Arenas, Limón y Guanacaste, muestran un comportamiento electoral tan distinto al gran área metropolitana. La falta de presencia del Estado en estas zonas, o sea que los habitantes de esta región se sienten en algún grado abandonados por el gobierno central, es un aspecto que puede favorecer para que la molestia se muestre a la hora de ir a ejercer el voto. Y las explicaciones que la academia ha estado considerando en estos casos giran en torno a aspectos socioeconómicos, aspectos socioeconómicos que tienen que ver con los diferentes niveles de desarrollo entre las provincias y sobre todo por la presencia del Estado en esas provincias. Entonces este es un problema que hay que trabajar a nivel gobierno, hay que trabajar a nivel Estado y hay que trabajar a nivel país involucrando también a la empresa privada para que el desarrollo humano del país y también la participación política y electoral sea más pareja en toda la República. Talamanca fue el cantón con más abstención llegando al 51.51%.